No puedo parar Siento que puedo volar Si estás en mi mente Mi cuerpo lo siente Soy mejor así Soñándote Cada vez que pienso en ti Me siento bien Así es Cada vez que pienso en ti Me siento bien Cada vez que pienso en ti Me siento bien Así es Cada vez que pienso en ti Siempre hay un lugar Al que puedo regresar Lo llevo en mi mente Mi cuerpo lo siente Soy mejor así Soy mejor así Soñándote Así es Cada vez que pienso en ti Me siento bien Me siento bien Así es Así es Cada vez que pienso en ti Cada vez que pienso en ti No 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 No